¡Gracias! Y el vacío es un espejo delante de mi rostro. Me veo reflejado. Y al contemplarlo siento un profundo desprecio por mí mismo. Por mi indiferencia hacia los hombres y las cosas. Me alejé de la sociedad en la que vivía. Ahora vi tu mundo de fantasmas. Prisionero de fantasías y ensueños. Y a pesar de todo eso, ¿no quieres morir? No, si quiero. Entonces, ¿qué esperas? Quiero saber qué hay después. ¿Buscas garantías? Llámalo como quieras. ¿Por qué la imposibilidad de alcanzar a Dios con los sentidos? ¿Por qué vivir en una oscura nebulosa? De promesas que no hemos oído. De milagros que no hemos visto. Si desconfiamos una y otra vez de nosotros mismos. ¿Cómo podemos fiarnos de los creyentes? ¿Qué va a pasar con los que queremos creer y no podemos? ¿Por qué no puedo matar a Dios en mí? ¿Por qué no puedo sacarlo de mi ser? ¿Por qué sigue persiguiéndome con humildad? Cada vez que trato de sacarlo con maldiciones de mi corazón. ¿Por qué sigue siendo la realidad que se burla de mí y de la que no me puedo escapar? ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho. Sí, te escucho. Sí, te escucho. Sí, te escucho. Sí, te escucho.